La locura, ya valió la pena el marco Te dije, y cambiamos Ay, este es como, como Este lugar vale la pena, ya vale la pena Es como que yo tengo momentos Me gusta que el marco me cambiamos A ver, no, 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 no Estaba sin dedicación Cuando ya estábamos al final del miedo de Dios La puta que lo parió Aparte yo, como que no sé, tengo un organismo Que necesita en un momento parar Que dice que otra gente le hace caer Yo no, no puedo parar Perdón, pero perdón Pero, o sea, yo por ejemplo La parada del dedo para mí hace que este sea viable. Si yo no he parado ahí, yo esto no lo voy a caminar. Es una cagada, pero bueno. Rumbo al dedo, saliendo del dedo y rumbo al manos. Y acá está nuestro guía que nos abandona.